Paleta, dame paleta Daddy Yankee, para el mundo W, W, Nuri Tunes, Daini, pa'l mundo En mi barrio se vende en TV, yo mi DMZ, grita Paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que no sea más centro, dile Paleta, dame paleta Siéntate y cómetela completa Paleta, dame paleta Ya ve tu chica y mamá rompa la dieta Ya, pi, ya Mami te veo, toma el teo, la paleta caneado Si tienes bajos de azúcar, no dulce, obligado Como todo es helado, yo no te paga, ya O sea de ti a medica, su paleta y capro Jumping, jumping, toma el monkey La nena chapura, a mi cachulita, bronqui Se le rica en tu boca, en tus manos, ni en tu combi Jumping, 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 jumping Yo controlado, le pagamos por la Aquí en mi chica, en mi chica, en mi chica, en la casa, el tú, 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 tú El amigo, tú, yo, tú, yo, tú, yo, tú, tú, yo Juntó la barra, estamos mitiendo, yo, tú, tú, yo Que mi barrio se vende en TV, yo, me jejeé, talita Paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que no sea más centro, dile Paleta, dame paleta Siéntate y cómetela completa Paleta, dame paleta Llave tu chica y mamá rompa la dieta Paleta, dame paleta No lo pienses más Sé que tú quieres, déjate de Guille Y cuídate donde te pillen, mujer No lo pienses más Sé que tú quieres, déjate de Guille Y cuídate donde te pillen, mujer Dale sobraje en la cuenta y está cobrá No pene cerebro con matá Llevo el papalán en la mía bien galán, galán No vamos dulces si se van Chúpale ahí, mami Así, así Chúpala, chúpala sin miedo Chúpala, chúpala sin veces W En mi barrio se venden que Belloni y FZ Grita Paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que no sea maceta Dile Paleta, dame paleta Siéntate y cómetela completa Paleta, dame paleta Llave tu chica y mamá rompa la dieta Paleta, dame paleta W, el sobreviviente con Yaudet El dúo dinámico En directo Looney Tunes Daddy Jackie T-Y Pal mundo Pa' Puerto Rico Pa' los latinos Simplemente Y pa' el mundo Tiny Tilo Es la tercera canción directa a Liga Paleta pa' todo el mundo Ja 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 ja! ¡Jajajaja! Timo Hipot Gracias.